O sea, no quería, quería tener intimidad a la fuerza conmigo. Y yo no quería, ¿no? Y ahí se empezó a alterar, se empezó a reclamar de todo. A mérito de una llamada telefónica, nos hemos acercado acá al sector de Tacna y Río Chilca, en el sector de Puzo, donde nos indicaban que se estaba produciendo una agresión hacia una mujer, ¿no? Al acercarnos al lugar, efectivamente nos entrevistamos con la agraviada, que nos indicó que estaba siendo víctima de violencia familiar por parte de su pareja. Y todo esto se había suscitado a raíz de que ella se negó a tener relaciones íntimas con su pareja. O sea, no quería, quería tener intimidad a la fuerza conmigo. Y yo no quería, ¿no? Y ahí se empezó a alterar, se empezó a reclamar de todo. Porque él lo había comprado, sí, él compró el colchón. Y eso yo no le he pedido nada, porque quería hospedarme en un hotel. Y eso ya me empezó a decir, ah, que entonces que te voy a sacar la cuenta, que cuándo es todo y así. Y le dije, está bien, te voy a pagarte todo, pero te voy a pagar fin de mes. Porque ella recién estoy trabajando y te voy a pagar. Y me dijo, no, no, yo quiero ahorita, tú ya verás de dónde sacas, yo quiero ahorita, yo quiero ahorita. Así me empezó a decir. Ya, ya, vamos a ir a la comisaría, ¿no? Y es por ello que este agresor comenzó a causar destrozos, tanto en el domicilio y de igual manera le agredió físicamente en partes del brazo y la pierna, ¿no? Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, se ha tenido que retener a este agresor que en todo momento se negó, trasladándole a la comisaría de acá del sector para las diligencias correspondientes. Y todo esto pasa a días de haber conmemorado una fecha más de la no violencia contra la mujer, ¿no? Y podemos ver que aún continúan estas acciones. Si la señorita dice eso, es lo que la señorita no quiere. Y si tú no quieres tener problemas, simplemente te ha retirado de su punto. ¿Hasta dónde van a llegar, Leo? Nunca pensás, bebé. ¿Vas a llevar a tu familia? Nunca pensás. Ya, voltea. ¿Qué debe de familia? Mi mamá sabe todo lo que tú me has hecho, todos los problemas. Que venga mi mamá. Mi mamá sabe todo lo que tú me has hecho. Oye, amigo, alcanza. Alcanza, amigo. Esperamos si la... La cuestión es ahora. Deja la mamá. Deja la mamá. Oye, amigo, mira.